el día de hoy. Muchachos, solamente para recordar, ya comienza a grabar, solamente para recordar la clase anterior, nosotros vimos lo asociado a diagrama de cuerpo libre, y a partir de este diagrama de cuerpo libre, nosotros vamos a estructurar los siguientes ejercicios. Si se recuerdan, yo le había hablado anteriormente que si nosotros teníamos fuerza, nosotros podríamos hacer un ejercicio en donde les voy a pedir que de toda esa fuerza usted genere la opción de quedar solamente con una, y que sería nuestra fuerza resultante. Pero también se daba la ocasión en donde nosotros podríamos trabajar para obtener el equilibrio. Entonces, nuestro ejercicio, ¿ya? Desde ahora van a estar más enfocados en el desarrollo del equilibrio, ¿no? Y vimos este ejercicio en donde yo les decía que la determinación de un buen diagrama de cuerpo libre, y el con cual voy a iniciar, es importante muchas veces porque nos va a ahorrar tiempo, ¿ya? Nos va a ahorrar tiempo y nos va a poder generar un desarrollo más más fácil, ¿ya? Porque no voy a tener una suma de incógnitas, de ecuaciones con incógnitas, porque cada diagrama de cuerpo libre, ¿ya? En primera instancia nos va a dar la posibilidad de generar dos ecuaciones. Una ecuación asociada a la sumatoria de fuerza en X y otra a la sumatoria de fuerza en Y. Posteriormente, cuando veamos el momento, vamos a sumar una tercera, pero hasta hasta ahora, ¿ya? Vamos a ver que vamos a generar estas dos ecuaciones. Entonces, estas ecuaciones de ¿dónde vienen? Vienen de acá, ¿ya? ¿Ya? Del sistema bidimensional de fuerza, ¿ya? Entonces, nos dicen que suponga que en el sistema de fuerza externa que actúa sobre un cuerpo o una partícula, ¿ya? Porque nuestra nuestra partícula va a tener harto que decir acá, y nuestra partícula es un punto que puede ser, por ejemplo, un punto en el plano que es la unión, ¿ya? de varias fuerzas, ¿ya? Por ejemplo, yo puedo tener acá un cable, acá otro cable, y acá una tensión. Lo que nosotros vamos a analizar entonces, y lo hemos hecho, nosotros analizamos este punto, ¿ya? Y este punto va a ser nuestra partícula. Nosotros no queremos que esta partícula se vaya a trasladar, no queremos que no se, queremos que no se mueva en el eje X, y no queremos tampoco que se vaya a mover en el eje X, y entonces nosotros buscamos en equilibrio, ¿ya? Entonces, nos dice que si esto nosotros lo transformamos de forma vectorial cada uno de ellos, por ejemplo, esta es la fuerza vectorial F1, esta es la fuerza vectorial F2, y este es el peso vectorial, ¿ya? Nos dicen que si nosotros sumamos toda esta fuerza para que el equilibrio exista, ¿ya? La suma, la suma de fuerzas vectoriales, ¿ya? Tiene que ser igual a cero, ¿ya? Por ende, por ende, si yo voy a sumar todas estas fuerzas vectoriales, yo voy a pedir entonces que cada una de las, de los ejes también sea cero, porque mire, yo tengo una fuerza vectorial, si yo, eh, descompongo esta, esta fuerza resultante vectorial, voy a tener una componente en el eje X, asociado al itongo, asociado al versor I, ¿ya? También voy a tener fuerzas que van a estar en el eje Y, que está asociado al J-tongo, ¿ya? Entonces, para que este resultado final sea cero, y aquí tengo una suma, necesariamente, lo que tengo acá, tiene que ser cero, ¿ya? Tiene que ser cero. Pero también, todo lo que tengo acá, tiene que ser cero, ¿ya? Entonces, necesito que ambas sumatorias, la sumatoria de fuerza en X, y la sumatoria de fuerza en Y, sea cero. Y eso nosotros ya lo hemos hecho anteriormente, ahora, eh, volvemos a a determinar por qué ya los ejercicios que vamos a estar realizando, no vamos a estar tan enfocados en buscar una fuerza resultante, sino que vamos a estar buscando el equilibrio, ¿ya? En donde nosotros lo que hacíamos, anteriormente, una fuerza, una sumatoria de la fuerza en X, nos va a dar una fuerza resultante en X, ¿ya? Ahora no, ahora yo no quiero una fuerza resultante, ahora yo quiero buscar el equilibrio de todas estas fuerzas que se están sumando en el eje X, yo quiero que entre ellas se anulen y sea igual a cero, ¿ya? Entonces, para eso, tengo que realizar los siguientes pasos. Primero, dibujar un diagrama de cuerpo libre que ya lo dibujamos, ya lo sabemos, sabemos cómo se hace, ¿ya? El cuerpo por aislar debe ser tal que conduzca a un diagrama de cuerpo libre donde se incluyan las fuerzas conocidas y las incógnitas, las que estamos buscando, ¿ya? Claramente, yo necesito buscar estas incógnitas, ¿no? Para poder dar respuesta a este diagrama de cuerpo libre, ¿ya? Establecer las ecuaciones de equilibrio, ahí tengo, una ecuación de equilibrio, otra ecuación de equilibrio, ¿ya? Fije un sistema coordenado y use las ecuaciones para obtener expresiones que relacionen las fuerzas conocidas con las desconocidas. Entonces, muchas veces voy a empezar a dejar estas incógnitas en función de otras incógnitas hasta que obtenga la posibilidad de conocer una de estas incógnitas y de ahí me voy a devolver a completar las ecuaciones que fui dejando en el camino, ¿ya? Porque no siempre podemos pensar que vamos a encontrar todas las ecuaciones de inmediato, ¿ya? Entonces va a ser un trabajo de búsqueda de incógnitas. Vamos a hacer dos ejemplos, ¿ya? El primero, el primer de ellos, el primer de ello, es una explicación, luego vamos a desarrollar ejercicio, ¿ya? Con estos ejemplos que le comentaba, este ejemplo que está acá, ese ejemplo, ¿ya? Entonces, y aparte vamos a hacer el ejercicio que nos preguntaba don Kevin, ¿ya? Entonces, en primer lugar voy a explicar este porque no lo voy a desarrollar, ¿ya? El que vamos a desarrollar son los siguientes. Entonces, ¿qué tenemos en primer lugar? Tenemos que siempre leer con atención que nos piden, dice, el motor, ahí tengo el motor, motor, ¿ya? Está suspendido por un sistema de cables. Entonces, uno podría pensar de inmediato, ah, profe, el diagrama de cuerpo libre es este, ¿ya? Ese va a ser nuestro DCL. Yo le voy a decir, a ver, siga leyendo, no tome esa decisión tan presurada, porque hacer el diagrama de cuerpo libre del motor no está malo, ¿ya? No está malo, pero le va a quitar tiempo, ¿ya? Dice, la masa del motor son doscientos kilogramos. Como habíamos hablado, idealmente que, si nos van a preguntar por la tensión de los cables, que usted entregue con una unidad de fuerza. Y una unidad de fuerza no es kilogramos, ¿ya? La unidad de fuerza es newton. Por ende, usted va a tener aquí los doscientos kilogramos multiplicados por nueve coma ochenta y un metros segundos cuadrados, ¿ya? Entonces, con eso, doscientos por nueve punto ochenta y uno, ¿ya? Nuestra resultado de el peso de este motor son mil nueve sesenta y dos newton. Así como les comentaba, si alguien dice, profe, yo voy a hacer el DCL del motor, le voy a decir, mire, lo único que va a obtener va a ser un buen dibujo, probablemente, ¿ya? Pero esa información que quiere sacar del motor ya está lista, ¿ya? ¿Por qué? Porque si se da cuenta, este motor está conectado a un único cable, ¿ya? Que sería el cable que voy a dibujar a continuación, que como estoy haciendo un diagrama de cuerpo libre, yo dibujo el vector, ¿ya? Y ese le voy a llamar un cable, le voy a dar un nombre, TA, es la tensión del cable A que va hacia el motor, ¿ya? Y además, un peso, ¿ya? De mil nueve sesenta y dos newton, ¿ya? Dese cuenta que si no hubiese hecho esto, usted ya sabe cuál es la tensión de ese cable, ¿ya? Usted ya sabe la tensión de ese cable. Me dicen, ¿qué valores tiene la tensión del cable A, B y A, C, ¿ya? Es más, no me preguntan por esta tensión porque es tan lógico, ¿ya? Que el peso de este motor va a ser igual a la tensión de ese cable que está perdiendo tiempo en desarrollarlo, ¿ya? No está mal, no se le va a poner que está mal su ejercicio, pero le va a afectar el tiempo porque igual va a gastar mínimo dos segundos en esto. Muchachos, como les comenté, probablemente voy a tener en algún momento, voy a apagar la cámara, porque voy a estornudar, eh, hoy me dio la vacuna y un poco de gripe. Pero si apago la cámara, nos asuste, no es que me haya ido, sino que voy a estornudar algo con mi comporcito al ladito, ¿ya? Entonces, ya realizado ese análisis, nosotros vamos a decir, ¿ya? ¿Dónde es lo que yo tengo? ¿Qué es lo que tengo que equilibrar? Finalmente, lo que tengo que equilibrar no es el motor, no es el cable, sino que el punto donde se unen los cables. Que sería justamente aquí, en el punto A. Ese es el punto donde yo necesito equilibrar. Y ojo, si aquí yo tengo una tensión de mil nueve sesenta y dos, y aquí, por ejemplo, me da una tensión de dos mil ciento cincuenta newton, no está mal, ¿ya? Ojo que la tensión de los cables puede ser mayor que el peso, ¿ya? Y eso se da principalmente por estos ángulos. Mientras más pequeños esos ángulos, ¿ya? Más tensión voy a tener acá en los cables. Mientras más mayor sea en estos ángulos, este, esta tensión va a ser menor, ¿ya? A la pregunta de un compañero que, que me hizo esta pregunta cuando estaba desarrollando el certamen, ¿ya? No hay problema que una tensión de un cable sea mayor que el peso que está soportando, ¿ya? Muchas veces, eh, esa falta de, de información, ¿ya? Dicen, no, elígete este cable si tú da el peso del elemento que tenemos que subir, son dos toneladas y, y este cable te aguanta dos toneladas. Ojo, pero, ¿cómo vayas a usar este cable? Eh, lo vayas a usar en algún ángulo, lo vas a conectar directamente, no sé, ahí se generan muchos accidentes, ¿ya? ¿Por qué? Porque puede ser según la configuración que yo utilice, que la tensión de ese cable sea mayor, ¿ya? Entonces, ahora que ya tenemos ese punto, que sería el punto de equilibrio, que sería nuestro punto A, nosotros vamos a generar las diferentes, ¿ya? Vamos a generar las diferentes tensiones. Ahí tengo la tensión TAC, la tensión TAB, y la tensión W, que son solamente cables, y como son cables, ya asumimos que están sometidas a tensión, y como sabemos que estamos desarrollando nuestro DCL, ¿ya? De esa, de esa partícula, de ese punto donde se unen los cables, ese es nuestro DCL, de ahí van a salir nuestros vectores, porque como está en tensión, siempre que un elemento está en tensión, sale de su diagrama de cuerpo libre, ¿ya? Y finalmente generamos, ¿ya? Estas condiciones, ¿ya? De configuración que está acá abajo, ¿ya? Donde voy a tener TAC, marco los 45 grados, ¿ya? Ese 45 grados, si yo trazo una línea paralela, acá, mire ahí, lo proyecto acá abajo, ahí, este ángulo de 45, se repite, aquí. Y ese de 60, se repite, acá. ¿Verdad? Igual es bueno que de repente tracen estas líneas, les ayuda a verificar dónde pueden ir los ángulos, que muchas veces quedamos ahí con la duda, ¿ya? Posteriormente, descomponemos, descompongo la fuerza TAC en su componente X, en su componente X, ahí, y en su componente 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 ¿verdad? Esa componente en su componente para muchos, la ven ahí, les cuesta pensar que va a ser seno o coseno, entonces, la dibujamos acá solamente para asignar de que este vector es un vector que es opuesto al ángulo de 45 y como es opuesto quedaría con el seno de 45 grados ¿verdad? Y por acá con el coseno de 45 grados y posteriormente que ya tengo todo esto usted dice voy a generar entonces las ecuaciones de equilibrio tengo una ecuación de equilibrio que es la suma de las fuerzas en X igual a cero ¿verdad? que me quedaría de la siguiente manera TAC por el coseno de 45 grados ¿verdad? menos vamos a mover todo esto para acá para que me dé espacio ¿verdad? menos profesor porque el sentido de la componente X del vector TAB va hacia la izquierda y cuando asignamos esta partícula cuando asignamos esta partícula usted va a asignar también los ejes de referencia su eje X su eje X y su eje Y entonces sería TAB por este lado coseno de 60 grados igual a cero igual a cero porque estoy buscando el equilibrio y por el otro lado tengo la suma de fuerzas en Y igual a cero ¿verdad? donde voy a tener dos fuerzas que van hacia arriba que son las componentes Y que sería TAC y aquí traten de mantener el mismo orden seno de 45 TAC TAC más TAB en este caso ¿verdad? sería el seno de 60 grados ¿verdad? menos mil nueve sesenta y dos newton igual a cero ¿verdad? ahí me faltó ese espacio no no lo voy a poner no muevo todo entonces muevo todo un poquito más ¿verdad? entonces muchachos aquí usted ya podría resolver esto de diferentes maneras puede separar la primera ecuación y deja TAC en función de TAB o al revés TAB en función de TAC posteriormente reemplaza TAC abajo entonces aquí este TAC va a quedar con respecto a TAB y abajito me quedaría solamente una ecuación asociada a TAB ¿verdad? lo otro es que pueda generar un sistema de ecuaciones ahora ¿cómo lo va a resolver? tiene toda la flexibilidad para el desarrollo ¿verdad? nosotros tengo una calculadora que me resuelve esto resuélvalo con la calculadora no voy a tener problemas ¿verdad? pero sepa cómo se llega a ese resultado y entiéndalo ¿verdad? entonces vamos a hacer el siguiente ejercicio dice muchos dispositivos mecánicos utilizan cilindros hidráulicos para transmitir fuerzas la fuerza ejercida por un líquido a presión o un fluido hidráulico que empuja un émbolo dentro de este cilindro hidráulico ahí ve el cilindro hidráulico AB el cilindro hidráulico AB de la figura ejerce una fuerza de cuatro mil libras o sea genera acá una fuerza de cuatro mil libras sobre la caja del camión de volteo sobre la tolva ¿verdad? justamente en el punto B exprese F la fuerza en términos de las componentes escalares usando un sistema de coordenado de fuerza ahora si se da cuenta este ejercicio me va a ayudar para hacer los diagramas de DCL pero tampoco tengo que generar un análisis asociado a un sistema de ecuación ¿verdad? entonces este más que nada es para desarrollar el DCL este es un ejercicio para esta primera etapa que vimos la clase el martes pasado ¿verdad? de esto de diagrama cuerpo libre ¿verdad? está asociado al diagrama cuerpo libre y al equilibrio de un sistema dice determine la fuerza que ejercen cada uno del obrero al sistema para mantener el equilibrio si uno de ellos está en la tierra y otro en la luna y te entrega la masa la masa va a ser la misma tanto en la tierra como en la luna o en Venus o en Júpiter ¿verdad? donde cambia cambia asociado al peso ¿verdad? porque el peso tiene obviamente hay una connotación de la gravedad cómo afecta la gravedad y cómo afectar el peso ¿ok? entonces vamos a desarrollar este primer ejercicio después a dar cuenta que el siguiente es muy muy sencillo entonces voy a abrir el Excel ¿una consulta? ¿sí? ¿los ejercicios del control va a salir el resultado de cuál era el correcto o no? ¿en el control? sí no se los dejo hasta que algún alumno que normalmente me dice profe yo voy a tengo tengo un problema entonces puedo dar el certamen después o el disculpe el control después y yo por lo mismo no subo los resultados para que no se los pasen pero después sí después abro los resultados ¿no? es más ahora los vamos a ver para que también lo tenga claro déme dos segundos y abrimos eso para que tenga los resultados entonces yo me voy acá estaba justamente subiendo algo en análisis de falla me voy a mecánica técnica banco de preguntas me voy a mi preguntita asociado al este que sí lo llamé ahí está el primer ejercicio vamos a hacer una vista previa voy a copiar este ejercicio ¿sí? ¿en el certamen cuántos ejercicios coloca? son son tres ejercicios pero de alguna manera revuelvo revuelvo todo para o sea en sí yo subo entre cinco a seis ejercicios pero usted va a tener que hacer solamente tres ¿sí? porque por ejemplo a la señorita Javiera le va a tocar el ejercicio uno tres y cuatro ¿sí? en cambio a José Martel le va a tocar el uno el dos y el cinco ¿sí? y aparte que el cinco tiene varios formatos y así no no hay mucha posibilidad de copia más que nada por eso pero usted va a tener tres ejercicios vamos a hacer este primer ejercicio tal como me habían solicitado que sabemos que el la incógnita la incógnita propiamente tal son esa tensión y esa tensión si se da cuenta es un ejercicio parecido al ejercicio del del motor solo que aquí hay una caja en vez de un motor ¿no? es además que la caja aquí en este caso son trescientos newton ¿no? y en este caso me preguntan por la tensión solamente de AB ojo que a otros compañeros le preguntaba la tensión a C pero les daba otro valor acá entonces por lo mismo es bien diverso ¿no? no todos tienen que tener el mismo resultado pero una vez que entiendan el desarrollo ¿no? ah gracias nos estaba mostrando el Excel ya ahora sí ahora ven el Excel ¿cierto? está abajo juraba que lo estaban viendo y ahora sí entonces este ejercicio es igual que que el que acabamos de ver del motor solamente que en vez del motor tenemos una caja en este caso me dicen que la caja tiene un peso W un peso W de 300 newton no todos tenían esos 300 newton ¿no? y no a todos le preguntaba por AB en este caso les pregunto por la tensión del cable AB otros compañeros les pregunté por el cable AC con otro otro tropezos y con otras distancias ¿ya? pero el desarrollo va a ser el mismo ¿ya? va a ser el mismo ¿sabes? entonces también me preguntaron profe para encontrar el ángulo solamente el la ley del coseno me permite encontrar uno solamente un ángulo o me permite más el el coseno la ley del coseno te permite encontrar todos los ángulos si tú lo deseas ¿no? pero muchas veces como el la ley del del coseno es más larga es más fácil generar la una ley del coseno y después una ley de seno ¿no? entonces tal como lo he hecho en otras oportunidades voy a anotar acá las dimensiones ¿ya? de A a B ¿no? aquí tengo de A a C y tengo de B a C el orden no importa ¿ya? porque son distancias va a dar lo mismo que sea B A que A B va a ser la misma distancia la distancia de A a B A a B es 6 metros la distancia de A a C es 8 metros la distancia de B C es 12 ¿ya? metros estos son los datos W igual en este caso a 300 y nuevamente desarrollo un Excel en donde queda todo automatizado pero también lo vamos a desarrollar para los que lo van a hacer con el cuaderno como lo hemos hecho anteriormente ¿ya? entonces ahí van a 3 vamos a hacer en en primer lugar el dibujo de un triángulo asumiendo ese triángulo que tenemos ahí ahí está 12 ahí está el 6 ahí está 8 no me quedo muy a escala pero me entiende ¿ya? y con el lápiz verde ¿ya? voy a llamar este alfa este va a ser beta este va a ser gamma tenga claro que si usted eligió otro no hay ningún problema entonces según la ley del coseno la voy a escribir acá ¿no? ¿se acuerda aquí era hagamos con el A A va a ser igual a la raíz cuadrada de B al cuadrado más C al cuadrado menos dos veces B C coseno del ángulo alfa porque estoy con el lado A si este fuera el lado A mi lado alfa sería este ¿ya? a eso se referencia entonces para este caso para este caso yo tengo lo siguiente ¿ya? digo que mi incógnita no son los lados ¿ya? entonces al no ser la incógnita los lados mi incógnita es el ángulo yo voy a decir mire voy a elevar al cuadrado esta ecuación entonces si elevo al cuadrado la raíz se va ¿ya? y esa A me queda al cuadrado ¿sí? después podríamos despejar ¿ya? pero mire así mismo y lo voy a despejar ya cuando tenga número para que le quede más claro entonces ¿cómo quedaría esta ecuación ya con número? sería doce al cuadrado profe ¿por qué doce? porque mire yo necesito encontrar alfa ¿ya? y lo voy a asociar entonces con su lado A que sería ese largo de doce ¿ya? igual igual a seis al cuadrado menos ocho no profe eso es más muchas gracias más ocho al cuadrado menos dos veces seis por ocho multiplicado por el coseno de alfa el que ando buscando por ende profe despeje ¿ya? yo lo que puedo hacer es pasar todo este dos por seis por ocho coseno de alfa al otro lado y ese seis al cuadrado más ¿qué fue ese más? más ocho al cuadrado ¿qué me estaría faltando acá? profe ese doce al cuadrado tiene que pasarlo al otro lado del igual ¿ya? y por ende como estaba de forma positiva pasa acá menos doce al cuadrado finalmente el coseno de alfa va a ser seis al cuadrado más ocho al cuadrado menos doce al cuadrado todo eso dividido por dos seis por ocho dos por seis por ocho ¿no? y después coseno a la menos uno de ese resultado y obtendría alfa ¿ya? eso en el lado de los que lo van a hacer con su cuaderno ¿no? yo aquí ahora digo voy a usar la ley ley del coseno y lo que voy a obtener acá en primer lugar es decir voy a calcular el coseno ¿no? de este ángulo que andamos buscando este ángulo alfa ¿no? voy a insertar entonces un símbolo que represente alfa ahí está ahí está alfa igual ojo que tengo coseno de alfa después voy a separar el alfa ¿ya? para ir paso a paso sería ah profe habrá un paréntesis sería 6 al cuadrado más 8 al cuadrado menos menos s al cuadrado cierro paréntesis ¿ah? y todo eso lo tengo que dividir por dos veces ¿ah? el 6 por 8 y ese resultado me da menos 0.45 si me da negativo significa que el ángulo alfa va a ser un ángulo que va a estar entre 90 y 180 ya no va a ser un ángulo entre 0 y 90 y si veo la figura claramente que alfa tiene que ser más de 90 grados ¿no? si ahora es alfa y digo calculemos alfa calculemos alfa ahí calculemos alfa y que tendríamos tendría grados para que me entreguen grados el ar coseno ¿ah? ¿de qué? de este valor ahí hay y ahí tengo lo voy a dejar con menos decimales ¿ah? ahí tengo el primer ángulo que andaba buscando ¿ah? el ángulo alfa ¿no? profe necesitamos los otros ángulos bueno lo desarrollamos para obtener los otros ángulos usted pudo haber realizado la ley del coseno nuevamente ¿ah? por ejemplo si usted desarrolla la ley del coseno ¿profe? sí consulta ese el cos a eso fue lo que hizo lo mismo abajo con el musulero mucho bueno ¿cierto? sí exactamente ¿qué sabe que no me da eso? ¿no te da cero menos cero coma cuarenta y cinco? no me dio menos uno coma cero cincuenta y seis no sé por qué porque no estás usando tú tienes el problema de que no usan los paréntesis te apuesto que en tu calculadora no estás usando los paréntesis entonces su calculadora parta con un paréntesis luego diga seis elevado al cuadrado más ocho elevado al cuadrado menos doce elevado al cuadrado y cierre ese paréntesis luego ponga dividir y vuelva a abrir otro paréntesis ponga dos por seis por ocho y vuelva a cerrar con paréntesis ¿estás seguro que ahí sí te va a dar? ¿no fue el resultado de eso que acabas de escribir luego ¿qué hago con él? ¿cuál resultado? el de cero el coseno de alfa ¿este? claro ya tú estás usando el calculadora ¿cierto? sí entonces ese resultado usted vaya y ponga chif coseno a la menos uno o chif coseno no sé cómo lo que será su calculadora porque hay calculadoras que vienen integrados de inmediato el coseno a la menos uno el chif coseno a la menos uno y luego le agregó el resultado para el ángulo ¿cierto? exactamente ¿cuánto le dio? el mismo resultado perfecto perfecto eso es entonces por ejemplo si ahora alguien quiere decir profe yo ahora quiero calcular el beta voy a calcular el beta el beta me olvido este alfa que estaba ahí y generó el beta pero eso cambia de inmediato la estructura porque si yo aquí digo quiero el beta esa ya no va el que debería va a ir en vez de a en vez de que vaya ahí va a ir b y por ende aquí adentro va a ir a y aquí va a ir a ¿no? y pasaría lo mismo acá ese 12 ya no va y ese 12 yo lo cambio por el 8 porque mire está asociado al 8 ese vértice ese ángulo me genera esta proyección del 8 entonces aquí iría 8 ¿ah? ese 6 se mantiene y ese 8 que está aquí ya no lo puedo estar repitiendo entonces profe ese cámbielo y ahora lo va a cambiar usted por el 12 ¿ah? y pasa lo mismo acá ese 8 ya no va y va el 12 y lo mismo y exactamente lo mismo va a pasar aquí ¿ah? y va a pasar acá y va a pasar acá ¿ah? en donde si se da cuenta yo voy a llevar todo esto al otro lado entonces sería 2 por 6 por 12 profe ya no es alfa toda la razón ahora estamos calculando beta ¿ya? entonces tendría 6 al cuadrado más 12 al cuadrado ¿no? que estoy manteniendo esto ¿no? y este 8 al cuadrado que está acá ¿no? de forma positiva va a pasar al otro lado y se transforma en este menos 8 al cuadrado ¿no? y tal como habíamos indicado anteriormente este cambia voy a borrar todo para que se vea cómo quedaría todo nuevamente ¿no? quedaría 6 al cuadrado 6 al cuadrado 12 al cuadrado menos 8 al cuadrado y todo eso dividido por 2 multiplicado por 6 y por 12 ¿no? ¿de dónde salió eso? todo esto como estoy despejando coseno de beta todo esto que estaba multiplicando al coseno de beta ahora lo paso dividiendo ¿no? esa es la explicación entonces bajo ese mismo concepto tal como lo que hizo usted ¿no? para en su calculadora usando el cero usando paréntesis don Kevin ¿no? usando paréntesis nosotros podemos desarrollar lo mismo voy a calcular entonces beta voy a buscar beta ahí está beta ¿no? pero primero paso a paso el coseno el coseno de beta ¿no? el coseno de beta ¿de dónde lo obtengo? profe de la ecuación que usted indicó ahí perfecto ¿qué sería? sería abro paréntesis lo mismo que si usted hace en su calculadora usa un paréntesis sería ese 6 al cuadrado ¿no? más 12 al cuadrado ahí profe no utiliza 12 utiliza mejor esa celda ¿no? porque así queda automatizado esa es la ventana ¿no? menos 8 profe no use 8 use esa celda perfecto al cuadrado ojo ojo que si yo hubiese usado en este excel 12 y escribo 12 6 y escribo 6 el resultado me va a dar lo mismo ya me va a dar bien no voy a tener la posibilidad después de cambiar los valores para cada uno del otro ejercicio solamente eso ¿no? dividido dos veces este sí que tiene que ir porque ese 2 es por la ecuación acá 2 2 veces el 6 que es el lado AB multiplicado por 12 que es el lado BC ¿no? esos nos van al cuadrado y ahora me dio positivo entonces eso significa que el coseno de beta al darme positivo significa que el beta que el ángulo beta va a tener un ángulo que va a estar dado entre 0 y 90 grados voy a copiar este formato acá voy a copiar esto control C y acá lo mismo don Felipe usted tendría que poner shift coseno para que quede coseno a la menos 1 arriba va a parecer un un menos 1 como que el coseno estuviese elevado a un menos 1 que es lo que estamos haciendo y posteriormente pone 0 805 yo les pedía que trabajaran con 3 decimales si quiere trabajar con más bienvenido o sea no hay problema yo en mi caso voy a poner entonces grados porque estoy trabajando con el excel y quiero que el resultado me lo entregue en en grados y no en radianes ¿por qué? porque el problema que tengo con el arco seno dice devuelve arco seno de un número en radianes ¿ya? entonces por lo mismo tengo que cambiar ese resultado que me va a entregar en radianes ¿ya? al poner grado me lo va a entregar en grado propiamente ¿ya? ahí está ¿profe? ¿pude haber hecho la ley del seno? sí pero una vez que haya tenido por lo menos uno de los ángulos ahí una vez que tiene la ley mediante la ley del coseno usted obtuvo un ángulo lo otro ya lo puede desarrollar con la ley del seno ¿ya? pero aquí también puedo decir mire gama que es más sencillo yo puedo decir ¿qué gama? ¿es una consulta? dígame y o sea por ejemplo usted lo pasó del 08055 lo pasó a 36 en el EXEC pero ¿cómo lo pasa uno cuando lo hace el cálculo manual? con el coseno a la menos uno don Matías gracias ponga en su calculadora el coseno a la menos uno que normalmente va a ser shift coseno y 0,8 y ahí te va a dar 36 ¿te dio? sí profe perfecto muchachos ya que tengo dos ángulos y estoy sumando estos dos ángulos que obviamente la suma de todos los ángulos de todos los ángulos internos de un triángulo ¿cuánto me tendría que dar como máximo? 180 180 la suma de todos los ángulos de un triángulo es 180 si yo le resto el ángulo alfa y si yo le resto el ángulo beta ¿qué voy a obtener como resultado? profesor usted va a tener el resultado del otro ángulo faltante que en este caso sería el ángulo gamma entonces el ángulo gamma está dado ahí ¿ya? y y usé una ecuación muy sencilla para obtener eso ¿no? muy sencilla ahí tengo alfa beta y gamma y de esa forma doy el primer paso ¿no? aquí no tuve que hacer nada extra no tuve que sacar el coseno la menos uno ni nada ¿no? lo único que hice en esta parte dije mira si una si la suma de todos los ángulos de un triángulo 180 ¿qué pasa si le resto alfa? ¿qué pasa si le resto beta? bueno el resultado va a ser gamma ¿no? como tengo alfa como tengo beta o caso contrario voy a borrar acá es esto si yo sumo alfa si yo sumo beta si yo sumo gamma el resultado tiene que ser 180 si fuese un cuadrado ¿no? la suma de todos los ángulos ¿no? 90 90 90 90 aquí el resultado es 360 pero no estoy con un cuadrado estoy con un triángulo entonces aquí yo puedo decir ¿no? que después voy a reemplazar nosotros ya tenemos el valor de alfa es 117,28 nosotros ya tenemos el valor de beta 36,34 más gamma igual igual 180 por ende gamma va a ser igual a 180 este 117 pasa restando 117,28 y este 36 también pasa restando menos 36,34 por ende si yo me posiciono encima de esto que está ahí queda con esa ecuación me dice que la ecuación es 180 menos la celda donde está el 117 ah aquí está profe igual 117,28 correcto menos 36 ah por eso está ahí el beta y ahí encontré todos los ángulos de este triángulo que hemos estado buscando pero ahí lo que tenemos hasta el momento son los ángulos que es un súper avance pero todavía no entrego la respuesta a lo que se me pidió entonces ahora vamos por esa respuesta vamos por esa respuesta la respuesta asociado a la tensión del ángulo AB entonces usted tiene que generar el DCL de esta partícula usted va a generar una tensión ahí otra tensión por acá y abajo y abajo y abajo profe que va abajo el peso de esa cajita esos 300 newton esta sería la tensión T AC esta sería la tensión T AB voy a generar lo mismo que hice en el ejercicio muchachos del motor una línea que es paralela a este techo donde están estos dos puntos A y B lo voy a bajar lo voy a dejar ahí y les voy a recordar que este en el ángulo beta donde se repite ese ángulo beta profe se repite aquí el ángulo beta por ende usted aquí va a tener beta este gamma que habíamos calculado acá donde se nos repite acá profesor ahí se repite gamma bueno entonces gamma y alfa es acá a profe mira aquí lo mismo si suma usted alfa beta y gamma le da 180 correcto está comprobado acá pero no lo voy a poner porque me va a servir para puro molestarme así que lo voy a obviar ese alfa que fue la base si de todo lo que resolvimos así que no nos olvidemos de su ayuda de la recordada ahora t a c la vamos a descomponer en su componente x y en su componente y recuerde la componente y no actúa ahí actúa acá pero por un tema de facilidad de ver si es seno o coseno lo dibujamos y aprovecho antes de hacer el otro vector y la descomposición del otro vector le doy los nombres este va a ser t a c como es el lado opuesto de gama digo seno de gama por acá voy a tener t a c como es el lado adyacente profesor entonces el coseno de gama correcto luego descompongo la fuerza a b ahí está ahí está tendríamos t a b coseno de beta y t a b seno de beta y ahí están todas las componentes que nos van a servir para desarrollar la sumatoria de fuerza en x recuerde sumatoria de fuerzas en x igual a cero porque quiero el equilibrio y la sumatoria de fuerza en y en y igual a cero entonces hay que desarrollar esa ecuación miren tendríamos sumatoria de fuerzas en x igual a cero tendríamos t a c t a c coseno de gama menos t a b coseno de beta igual a cero esto mismo lo voy a dejar anotadito en el excel acá pues sumatoria de fuerzas en x entonces para que vamos dejando desordenado voy a insertar un símbolo que es de sumatoria y así sabemos que vamos a generar una sumatoria de fuerzas en x igual a cero en donde tendríamos otro color donde tendríamos t a c t a c por el coseno voy a buscar esta gama para anotarlo es más fácil tenerla aquí lista coseno de gama menos t a b coseno coseno de beta de beta de beta igual a cero ahí está mi primera ecuación y le voy a dar el nombre de primera ecuación ¿no? muchachos ya que estoy acá podría transformar esta ecuación para dejarla bajo el criterio que nosotros ya sabemos cómo se puede resolver esto puedo dejar una función de otra ¿ya? entonces ya que estoy acá digo mira voy a separar t a c ¿ya? por el coseno ¿ya? de de gama y t a b t a b que está aquí restando ¿cómo pasaría al otro lado del igual? profesor si está restando en un lado pasa positivo sumando ahí está entonces descompuse esta ecuación que está acá arriba y obtuve lo que tengo acá abajo pero usted iba a descomponer t a c todavía está acompañando en el coseno ya entonces t a c t a c la dejo acá ¿cómo sería coseno de gama desde aquí hacia allá? profesor el coseno de gama ¿no? que está multiplicando ¿no? lo paso dividiendo lo paso dividiendo ¿no? y ahí y ahí tengo t a c en función de t a b ¿no? posteriormente generamos la otra ecuación ya tenemos la ecuación de sumatoria de fuerza en x ahora generamos la ecuación de sumatoria de fuerza en y ¿no? ¿cómo quedaría esta sumatoria de fuerza en y igual a cero? bueno tengo t a c seno de gama más t a b seno de beta menos trescientos igual a cero recuerda el equilibrio mire muchachos ya tenemos un valor y cuando ya tengo ese valor conocido ya puedo decir a partir de eso yo ya tengo la solución de este ejercicio si no me hubiese aparecido nada estaríamos ahí con más complejidad ¿no? pero ya tenemos eso entonces nos vamos nuevamente al excel en mi caso lo estoy haciendo acá con el excel control c esta esta ecuación es nuestra ecuación uno la voy a dejar aquí con un color llamativo para venir a buscarla después en caso que la tengamos que utilizar pero ahora voy a hacer una sumatoria una sumatoria voy a dame dos segundos ahora voy a borrar algunas cositas profe consulta dígame ¿qué fue lo que hizo abajo? ¿dónde? ¿dónde? eso es lo que escribió abajo un café que sale cuando agregó el menos trescientos ah esta es la ecuación esta es la ecuación de la suma de fuerza en I ahí tengo AC mire la tensión la tensión TAC es un vector que va hacia arriba entonces pues es de TAC queda positivo ¿no? luego tengo otra tensión que va hacia arriba que es la componente I de TAB TAB seno de beta ahí está después recuerde que estoy sumando todas las cosas que están en el eje I y si van hacia arriba quedan positiva 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 pero ese trescientos que el peso va hacia abajo por ende queda negativo ¿no? esa ecuación esto que está aquí es la ecuación de la sumatoria de fuerzas en I entonces ahora vamos a hacer una sumatoria como habíamos declarado en I ¿no? por ende esta la transformo en una I ¿cómo quedaría esta? la junto voy a combinar esta celda tendríamos T AC multiplicado por el seno de gama voy a buscar gama seno de gama más TAB por el seno de beta seno de beta menos y ahí está don Kevin TAC seno de gama es una fuerza que va hacia arriba por ende positivo que es la componente vertical de TAC luego dice TAB seno de beta ah esa es la componente vertical de TAB que es una fuerza también que va hacia arriba pero para esta ecuación de sumatoria de fuerzas en I yo estoy sumando todas las fuerzas que actúan en el eje por ende me falta ese menos 300 que va hacia abajo que tenga más fuerza no profesor no hay más fuerza por ende eso sería cero ¿ya? ahí está el cero entonces ahora lo primero que voy a hacer es dejar afuera ese 300 ¿qué significa dejar afuera? voy a pasarlo al otro lado del igual o sea si aquí estaba como negativo al pasarlo al otro lado del igual me queda positivo eso es lo que usted haría en el desarrollo de un ejercicio ¿no? pero ahora me doy cuenta que tengo TAC y TAB tengo en la misma condición entonces muchachos aquí usted va a tener que tener mucho cuidado porque esta es la parte compleja de este ejercicio ¿ya? más que obtener los ángulos es esta porque este ya es un poquito de álgebra que voy a decir ¿ya? que aquí voy a dejar en este color ¿ya? ¿ya? re y lo voy a juntar todo todo acá vamos a decir re la sando ecuación uno en la ecuación dos ¿ya? y la ecuación dos la vamos a llamar a esta esta es nuestra ecuación dos entonces profesor ¿qué va a hacer acá? bueno el profesor lo que hará va a ser donde está TAC como aquí ¿está en otro lado TAC? a ver seno TAB seno 300 no está solamente aquí entonces en vez de TAC yo voy a buscar lo que es igual a TAC en este caso lo que es igual a TAC es TAB por coseno de beta dividido coseno de gano entonces lo tomo control C y aquí quedaría mi TAB lo voy a dejar en un paréntesis caja para ver esa diferencia y lo vamos a dejar aquí con alguna identificación a ver un color más que se recuerde usted ya un rojo intenso para que se acuerde de que esto este AC que viene de la ecuación uno porque estoy reemplazando aquí en mi ecuación dos lo que tenía en mi ecuación pero todo el otro sigue igual entonces de aquí hacia allá control C todo sigue igual porque yo reemplacé solamente eso el otro tiene que mantenerse de la misma manera entonces como eso cuesta muchas veces vamos a borrar acá voy a plantear las dos ecuaciones la ecuación uno es TAC igual a TAB coseno de beta todo esto dividido por el coseno de gama y en mi ecuación dos era TAC por el seno de gama más TAB por el seno de beta igual a 300 entonces ¿qué les dije yo muchachos? mire donde está TAC reemplace por esto entonces me quedaría TAB coseno de beta esto lo está haciendo usted en su cuaderno coseno de gama coseno de gama dejo en este gran paréntesis vuelvo a cambiar el mismo color aquí me quedaría seno de gama más AB por el seno de beta igual a 300 y aquí se tiene que jugar usted todos sus conocimientos ya de álgebra y matemática aquí va a detectar que TAB lo tiene aquí y TAB lo tiene acá entonces ¿qué va a hacer? voy a despejar o voy a dejar una ecuación de tal manera que TAB me quede solo afuera TAB ¿cómo me quedaría esta primera parte? me quedaría de la siguiente manera coseno de beta dividido a u dividido coseno de gama multiplicado por el seno de gama de gama ¿ya? más profe ahí va TAB no porque TAB usted lo tiene acá afuera entonces aquí iría solamente el seno de beta ahora ahora usted cierre y lo que usted tiene aquí adentro multiplicado por TAB que está afuera es lo mismo que tiene acá es exactamente lo mismo voy haciendo sustituciones solamente pero es exactamente lo mismo y no se vaya a marear recientos y muchachos usted conoce beta correcto conoce gama correcto aquí lo que está haciendo está dividiendo coseno de beta dividido por coseno de gama si lo mete en la calculadora le va a dar un resultado y si ese resultado lo multiplica por seno le va a dar otro valor y si lo suma por el seno de beta le va a dar otro valor y después todo eso que está ahí multiplicándote TAB como quiere despejar TAB lo pasa dividiendo a ese 300 entonces ahí ojo yo ahí lo puedo guiar hasta aquí pero necesito que usted también le vaya dando otra vuelta necesito que usted se concentre y después vuelva a revisar esto vuelva a hacer estos tipos de ejercicios porque a muchos les complica esta parte de sobremanera probablemente muchos entendieron todo lo otro pero aquí que muchas veces son falencias que vienen del pasado se le hace difícil esta parte pero profe si todo este paréntesis este gran paréntesis estaba multiplicando puede pasar dividiendo entre 300 correcto pasa dividiendo aquí pasaría el coseno de beta dividido por el coseno de gama todo esto multiplicado por el seno de gama más el seno de beta y don kevin aquí si que usted tiene que usar su calcula su calculadora con todos los paréntesis a vida y por a ver no se vaya a marear porque tiene que usar los paréntesis en su calculadora yo lo voy a seguir desarrollando en el excel y en el excel al despejar esto por ejemplo yo diría entonces T A B va a ser igual a que voy a juntar esto sería igual a los a los 300 dividido todo lo que acompañaba a lo que habíamos hablado anteriormente yo voy a tomar todo esto y de ahí lo voy a arreglar paréntesis este este lo borro este también se borra voy a poner este paréntesis de caja pero este coseno mire don Kevin yo me lleno de paréntesis porque igual me alivia el resultado de la calculadora mire eso es exactamente igual a esto y esa misma estructura que yo estoy dibujando en el excel por eso lo hago en el excel usted trate de copiarla en su calculadora pero ya tiene usted el coseno usted ya tiene beta ya tiene gamma entonces pero no deje de lado esos paréntesis que yo estoy agregando si va a poner 300 dividido habrá de inmediato un paréntesis después habrá otro paréntesis para el coseno dividido coseno después cierre multiplique siga estos pasos aquí están los pasos que usted tiene que poner en su calculadora que se han dado cuenta T TAB entonces ahora es más yo tengo que resolver esto en el excel y lo vamos a dejar en amarillo disculpen verde porque este ya sería el resultado final de este ejercicio porque voy a tener el primer TAB me preguntan por TAB en este ejercicio sí me preguntan por TAB si me hubiesen preguntado por TAC bueno sí voy a hacer TAB TAC en este caso esto va a estar en Newton si mal no recuerdo sí y acá ¿qué dejo? profesor va al 300 ya pero yo no voy a anotar 300 ya que estoy haciendo un ejercicio para cualquier tipo me voy a anotar este y así para cualquier instante que yo necesite hacer otro tipo de ejercicio yo cambio ahí 300 así le hago los controles a ustedes para que ir variando diferentes ejercicios tengo ese le he contado mi secreto el día de hoy tiene el secreto del profesor Carlos paréntesis vuelvo a abrir otro paréntesis coseno coseno de beta me voy a buscar beta ya lo tengo aquí esta beta pero recuerden que en el Excel yo tengo que multiplicar por pi y dividir por 180 después me dice que esto había que dividirlo por el coseno de gama aquí está el coseno de gama pero lo tengo que multiplicar por pi y dividirlo por 180 ya tengo esta división como como deje paréntesis ahí estoy en el paréntesis rojo no estoy en un paréntesis negro mire que pasa si pongo otro paréntesis me va a aparecer un paréntesis negro significa que ya terminé con este primer paréntesis que me vi yo todavía no termino con eso todavía no voy con ese ahora multiplico por el seno del ángulo gama busco gama nuevamente profe recuerde que usted está en el excel entonces pi dividido por 180 don martín levantó la mano profe sí ¿por qué 16? ¿por qué qué? 16 16 lo tiene escrito en celeste en celeste 16 profe es la coordenada ah este don martín no no gracias no no es 16 don martín es el en la celda y 6 que representa los 300 porque después yo después yo cambio ese 300 a 400 a 200 y se cambia todo por eso pero no es 16 me asustó donde hay un 16 ya perfecto gracias no sé quién me ayudó ahí gracias yo profe gracias Kevin está muy bien lo felicito dígame sabe que lo metí en la calculadora y me dio 494 35 veamos veamos cuánto me va a dar a mí a mí me falta todavía el seno porque viene después la suma del seno de beta como última parte es el más seno de beta entonces me busco beta multiplicado por pi dividido por 180 y mire ahí cerré un paréntesis y me queda un paréntesis rojo pero todavía no cierro el paréntesis negro a ver otro paréntesis y ahí aparece el paréntesis negro ahí he cerrado esta ecuación y me dio 302 ahí revise Kevin revise todo el trabajo que usted debió haber dejado en su calculadora y por ejemplo si alguien dice profe ¿y cuánto sería TAC? bueno pone acá TAC T AC igual copiamos este formato para que nos quede de la misma manera y voy a escribir acá D la ecuación ecuación 1 tenemos ¿no? porque la ecuación 1 está ahí TAC y la ecuación 1 es TAC igual a TAB tengo TAB perfecto ahí está TAB ahí estoy seleccionando la celda de TAB me dice después multiplique por el coseno de beta tengo beta pi dividido por 180 y además después tiene que dividir por el coseno de gama entonces dividido por el coseno de gama ¿dónde está gama? aquí está gama pi dividido por 180 me faltó cerrar un paréntesis y coseno aquí S con S creo que no me das ¿qué no le da? el TAB el TAB lo está haciendo con el Excel no con calculadora con calculadora ahí está me faltaba eso a ver puso su resultado ¿cierto? que le dio 302 después lo tiene que multiplicar y abre y abre al tiro un paréntesis abre al tiro un paréntesis y ponga el resultado que le dio con TAB luego le dice que no me dio el TAB ah ya espéreme que alguien levantó la mano creo que no la bajé sí profe había sido yo era contarle si para hacer el cálculo es que apretar el chip no en este caso no 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 porque no estamos buscando coseno a la menos nada está todo con coseno coseno seno no hay seno a la menos uno en este caso entonces aquí no es necesario poner el chip don Kevin entonces usted en su calculadora puso 300 ¿cierto? después puso dividir abra un paréntesis abra otro paréntesis coseno de beta dividido coseno de gama cierre ese paréntesis multiplique seno de gama sume el seno de beta y ahí cierra el último paréntesis ¿no? no sé acá tiene un paréntesis aquí tiene otro paréntesis ¿no? aquí tiene otro paréntesis y aquí tiene el cierre de ese otro paréntesis use paréntesis y finalmente eso le va a aliviar el ejercicio entonces para este ejercicio ¿no? después nosotros podemos cambiar la fuerza por ejemplo me voy a decir profe en mi ejercicio eran 500 Newton los cambio y obviamente aquí me van a dar estos valores profesor yo el mío era el largo de 15 y abajo eran 9 y 6 no sé 9 y 8 y ahí vamos variando esto y también va variando eso pero déjémoslo con el 300 que estaba acá ya muchachos que sigan dándole vuelta al uso de esa calculada porque usted tiene que llegar a esto yo les voy a subir también esta esta este Excel para que usted pueda hacer ahí la valorización de cuánto le debió haber dado su ejercicio entonces más que yo le muestre cuánto te debió haber dado y que lo vean en Excel o sea en el en el aula vea el ejercicio que le tocó y reemplaza acá y vaya haciéndolo también usted en su calculadora si la idea es que aquí usted vaya aprendiendo porque si le muestro mira este resultado de este este resultado de este otro no va no va a ganar mucho pero si le voy a enviar a esto le voy a subir esto va a ver cómo se debió haber desarrollado el ejercicio ok entonces voy a grabarlo con fecha del día de hoy que aquí vamos acumulando todo nuestro ejercicio entonces vamos a la hoja 8 que ya estamos en esta hoja 8 guardamos con fecha del 11 y se lo subo ya de inmediato al Excel o sea al al aula ya se la estamos subiendo al aula entonces ahí ya en un ratito más que no me haya agotado ya me voy a análisis vectorial lo voy a compartir para que vean que estoy haciendo ¿no? donde dice documentos complementarios ¿no? ¿no? ¿dónde le estoy subiendo estos estos ejercicios? aquí ejercicios desarrollados en Excel ahí va no sé deje que abra editamos ¿no? editamos eh borro esta sí quiero borrarlo y agrego la clase del día de hoy así como usted tiene por ahí el en el aula tiene el ejercicio que le tocó lo reemplaza pero vaya vaya analícelo vea dónde se equivocó cómo puede mejorar cómo qué está poniendo la calculadora qué los resultados no le están saliendo bien cuántos paréntesis le están faltando teniendo eso claro el día del certamen no va a tener problemas porque va a tener que ser un si se da cuenta como que en la parte del uso de la calculadora muchos quedan ahí trabados y eso es lo lo peor porque ya tienen todo listo equivocarse en esa última parte duele después con el profe tenía todo listo y me equivoqué en poner los dedos en la calculadora entonces ahí lo invito a que vayan con cuidado con eso estimados el certamen de esta asignatura lo vamos a desarrollar el jueves 27 de mayo lo vamos a postergar ya que no hoy día debió haber sido el certamen pero obviamente por por ir un poquito más lento y tratar de darme el tiempo para que todos comprendan y ir aclarando cada duda me tuve que extender con eso le sumamos no nos pudimos juntar el día jueves entonces este jueves termino de pasar la materia que entraría en el certamen que sería momento y y el le voy a subir un set de ejercicios también para que vayan desarrollando y el día martes nos reunimos para aclarar dudas si tienen ejercicios que no podían desarrollar lo tratamos de desarrollar acá y el día jueves nos juntamos para el certamen jueves 27 ya muchachos le acabo de subir le acabo de subir entonces cebollos lo que